Música Bendiciones para todos mis hermanos, el Dios de la vida, de la paz, siempre les acompaña. Ahora, ¿qué nos invita el Señor? ¿Para qué debemos reunirnos, congregarnos en el nombre del Señor? ¿Qué será que hallamos cuando ustedes y yo nos unimos en un momento espiritual para comunicarnos con el Señor? Y quiero compartir con ustedes este texto bíblico del libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versos 21 y 22, que nos dice Y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de otra y le dirán Vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén Y a implorar su protección. Nos dice este texto de el profeta Zacarías que los pueblos se reunirán para orar al Señor, para aclamar su protección. Hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos de odio, de violencia, de guerra, también una guerra que se ha prolongado innecesariamente entre Rusia y Ucrania y están también otras naciones involucradas Dificultades en las familias, turbulencias, terremotos Hace poco se derrumbó inclusive el techo de una iglesia en México Y así mucha violencia, sobre todo en la familia, en la sociedad Y qué hay que hacer, los creyentes qué vamos a hacer, quedarnos de brazos cruzados No, es momento de orar, es momento de clamar al Señor, de pedir su protección, de pedir su auxilio Los amigos no son solamente para hablar, para dialogar, para distraernos, para contarles un problema También debemos hacer que nuestros amigos nos ayuden en oración Debemos reunirnos con aquellas personas creyentes para orar, para aclamar al Señor Lo podemos hacer por las redes sociales también Vamos a pedir al Señor La oración tiene mucho poder Porque cuando nos unimos en oración El poder no está en que sean 10, sean 100 o 1000 personas orando Sino a quien se le pide Y siempre se le pide Es al Señor que sale vencedor por cada uno de nosotros Que en todo momento seamos capaces de orar Y de bendecir a nuestro Dios Que así sea, amén